Para el sector taxi existen grandes expectativas para este mes de diciembre, dijo el directivo de Fénico Taxi, Reinaldo Bermúdez. Bueno, el sector servicio, que es la modalidad en la cual nosotros estamos tipificados en el comercio, se agiliza con la entrada en diciembre de lo que son más de 11 mil millones de Córdoba, de lo que son treceavos tanto de la empresa privada como la del gobierno. Bueno, esto pone en expectativa al sector que lógicamente el resto de meses pues no la ha pasado bien, pero sí se fijan que se puede mejorar los ingresos y darle respuesta a los problemas familiares que se tienen, al menos los estrenos de los hijos y solventar necesidades propias particulares que tienen. En general la economía mejora, eso no lo vamos a negar porque los servicios tanto privados y servicios de los informales también venden un poco más y todo el mundo cifra sus expectativas en mejorar su situación producto del movimiento económico que se da en este mes de diciembre. Reinaldo Bermúdez agregó que aunque todos los taxistas tengan la necesidad de trabajar en este mes, la regulación a los ilegales no debe faltar. Los taxistas ilegales incrementan para esas fechas, pero esa masa circulante te permite incluso no sentir mucho esa baja que puedas tener. En esta etapa sí se siente mucho y ahí es donde pedimos nosotros al ente regulador que esté atento con su equipo de trabajo para que norme y regule como está establecido en la ley. Pero en diciembre hay una relativa tranquilidad y los ingresos permiten que todos estemos ganando. Pero también eso no quiere decir que se duerman sobre sus laboreles, las autoridades. El hecho de que en diciembre todos ganemos, inclusive hasta los ilegales, pero tienen que estar ellos normando, regulando y multando a quienes invadan porque recordemos que siempre el sector paga sus impuestos y los otros no pagan impuestos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.